Fitch Dance Que calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Si te hago el amor Cuando me bailas así, de ti quiero repetir Los besos que tú me das, mami, yo te lo advertí Deja que fluya la temperatura tuya Dios bendiga esas nalgas suyas A ti no hay quien te sustituya Cuando sea el sol Ya te quiero ver No comemos con la mirada, nadie sabe nada Una calentura sube la temperatura, tú estás dura Nadie está a tu altura, tú me tientas Hoy quiero darte cuando sale el sol Hoy solo yo quiero contigo Ya te quiero ver Tú y yo, mami, vamos a pasarla bien Que calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Oh, 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 oh Baby, tú y yo Bailando encima la arena Una como tú, qué problema Te quiero de almuerzo y de cena Oh, 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 oh Tu mamá contigo se pasó Oh, oh, oh Te hicieron completa, tienes top, top, top Quiero los papeles de ese top, top, top Lo hacemos despacio Yo soy un Richard Millie, el novio tuyo es un casio Me ve tan buena sin tener que ir al gimnasio Yo me caso, oh, oh Que me toco una vez más Que calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Oh, oh, oh Si te hago el amor Oh, 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 oh Que calor, oh En la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Oh, oh, oh Si te hago el amor Oh, oh, oh No, 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 no ¡Gracias!